¿Qué pasa en el mundo? Justamente el métier del monasterio y el mío propio y el de todos los hermanos es que pasen cosas. Y así vamos creciendo, vamos aumentando la confianza de todos, el creer en Dios, el salvar al mundo de todas las aberraciones que allí fuera suceden. Estamos intentándolo. ¿Y usted siente que está aquí todo cuidado, que está todo bajo las manos y el agrado de Dios? Soy Dios, soy su instrumento. ¿Y da fe por todos los demás monjes que están aquí en este monasterio? Absolutamente. Ellos están acá justamente porque hicieron sus juramentos, sus votos y todo lo que concierne a la vida en la comunidad. Claro que sí. Somos 18. Pero hay mucha inquietud. Sí, sí, justamente eso es lo bueno, que haya mucha inquietud. Algunos son más estudiosos y tienen mucha inquietud de conocer los preceptos bíblicos. Otros están más dedicados a ayudarme en la parte administrativa, que son muy capaces en eso. Otros están encantados con sus tareas rurales, que ayudan a todos los hermanos a que podamos comer cosas más naturales, más frescas. Yo lo valoro, padre, pero también sé que hay uno de los monjes que no aparece. ¿Usted sabe dónde está? No, no, justamente, sí. Él huyó un tiempito atrás y bueno, fue una decisión que considero equivocada, pero está en manos de Dios. ¿Estás seguro que lo huyó? Sí, por supuesto. Nadie lo echó. ¿Usted sabe algo de él? No. Porque cualquier información que tenga no puede ser de mucha utilidad. Yo creo que tenemos un testigo y es Dios y algo nos va a revelar. Y si alguien está mintiendo, la va a pagar. Bueno, no sé. Yo soy Dios, justamente, y procuro que esas situaciones no se lleven adelante. Pero le insisto, le voy a agradecer muchísimo que todo lo que pueda aportar, lo haga saber. Espero que lleguemos a tiempo. Sí, el tiempo es lo que sobra. Gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Muchas gracias por la visita.